Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, ya es fin de semana, un fin de semana un poco fuerte para muchas familias que pues ahora tuvieron grandes problemas debido a este fenómeno, un huracán mayor considerado huracán mayor debido a que llegó a categoría 3 el momento en que estaba entrando a Veracruz y en estos momentos se puede ver cómo el fenómeno ha ido evolucionando sobre México. Muchísimas gracias a toda la comunidad que se estuvo poniendo en contacto, que nos comentaba cómo iba la situación en distintos puntos del país, del centro de Veracruz, de la Ciudad de México, de distintas regiones y ahora mismo se ve cómo el agua se está, bueno ahí se ve la evolución, se ve la degradación del fenómeno, pero se ve cómo se está cargando todo lo que es esta parte del Pacífico donde va a surgir otro huracán. Muchísimas gracias, fíjate a Libra, a Jesús, a Felipe, a Cristina y a toda la comunidad que nos está siguiendo en Facebook, miren, de repente nomás se viene una rachita ahí de banda, muchísimas gracias a los que nos siguen en Facebook, así nos encuentran como Pepe en vivo, ¿dónde más? En Twitter. En Twitter, bueno, en el grupo de Telegram, para los que tengan Telegram, recuerden que ahí reciben las notificaciones de los en vivos, nada más eso reciben, no van a recibir mensajitos de otros tipos, ¿no? No, 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 nada más eso y no los saturamos demasiado, nada más con lo que es la información y también tenemos por ahí Instagram, que por cierto, digo, punto y aparte, ahorita continuamos con los datos, pero punto y aparte, ayer tuvimos una experiencia muy interesante, ahí se las compartimos, miren, ahí todo eso que se ve ahí son murciélagos, amigos. Ayer fuimos a lo que es la cueva de Batman, la cueva de los murciélagos, fuimos a ese lugar, obviamente tienes que estar a una cierta distancia, si alcanzan a ver, es muy interesante, hay un lugar seguro para poder observar esta cueva, ahí están los murciélagos, miren, tienen un horario y salen a cuatro estados del país, ¿no? A cuatro estados del país, Nuevo León, Coahuila, bueno, y no me acuerdo, Tamaulipas, y no me acuerdo que otro estado más, pero bueno, el punto aquí, amigos, amigas, es que el día de hoy, pues ya vemos la transformación de un huracán que, pues estaba en el Pacífico, llamado Grace, y que ahora se va a llamar, ¿cómo? Ahora se va a llamar Marti, como el de volver al futuro, y bueno, hay una declaratoria, regresando a Veracruz, en veintidós municipios de Veracruz, esto lo informó, este, la Coordinación Nacional de Protección Civil, este declaratorio de emergencia, ¿no lo dijiste? Sí, 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 lo comenté, sí, ya lo comenté, el gobernador lo, lo puso en su cuenta de Twitter, pero no, no teníamos todavía la lista de municipios. Ah, ok, bueno, los municipios son Álamo, Temapache, Castillo de Teayo, Casones de Herrera, Chumatlán, Cuahuitlán, mira, Cuahuitlán, suena como Cuahuila, sí, Cuauxitlán, Cuoxiquiwi, ah, cañón, este, Coyutla, Espinal, sí, ya sé, de haber sabido, te hubiera dicho a ti que lo leyeras, Filomena, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Izhuatlán de Madero, Martínez de la Torre, Mecatlán, Papantla, Poza Rica, San Rafael, Tecolutla, Tihuatlán, Tlapacoyan, Tlapacoyan, Tuxpan, y Sosocolt, Toco. De todos esos municipios, nomás conozco Tlapacoyan, y este, ahí está cerca el río Filobobos, este, oigan, pues toda esta zona tuvo una cantidad de agua. Impresionante. Impresionante, amigos, impresionante. Hay zonas de ahí que, bueno, están arriba de los 200 milímetros, o sea, realmente, bueno, hay hasta reportes de 300 milímetros, ¿no? Sí, de hecho, Conagua reporta de más de 300 milímetros por metro cuadrado, sobre todo en las regiones montañosas de Veracruz. Con razón los deslaves. Que por eso los deslaves, ¿verdad? Y en la sierra norte del centro del estado de Puebla también, sobre todo en áreas urbanas y comunidades rurales, les afectó más lo que es en la zona norte de Veracruz, en la región petrolera, rural e indígena. Cientos de daños de viviendas, este, que pues han quedado afectadas por el fenómeno, no creo que se tenga obviamente todo el dato ahorita, porque pues van a pasar varios días de lluvias, ¿no? Hacia Puebla, hacia Hidalgo, hacia San Luis Potosí, a otras regiones que también llegó muchísima agua, pero los efectos, al menos en algunos municipios como Poza Rica, Casones, Tihuatlán, la Sierra de Papantla, se reportan, al menos nada más en esa zona, cientos de casas dañadas, ¿no? Dice Liliana Domingos Pepe, mi tinaco de agua voló en Tuxpan, Veracruz. Imagínate, imagínate. ¿Con agua o sin agua? No, me imagino que vacío, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor tenía algo de agua, pero este, imagínense amigos, es mucho, o sea, es muy pesado el tinaco, y suponiendo que tenía agua, pues más pesado todavía, ayer comentábamos de eso, de cómo, pues este, salen volando las cosas. Se reportaban muchos techos, también, pues que levantó el fenómeno, pues al final, oigan, entra al territorio y siguió en categoría 2 un buen rato. Ajá, sí. O sea, pasaban horas y horas y horas en categoría 2, entonces, imagínense la fuerza de vientos, y luego le siguió otro rato en categoría 1, y luego le siguió otro rato en tormenta tropical, o sea que sí tardó en degradarse. Sí, la verdad es que sí le, sí costó trabajo deshacerse, yo la verdad pensé que al entrar a Veracruz, pues inmediatamente iba a cambiar a categoría 1, y luego ya a depresión, pero no, pues iba en Puebla en la mañana, y él siguió haciendo categoría 2, y va cañón, o sea, pues se aguantó toda la noche. Bueno, en cuestión de fallecimientos, en la tarde Pepe le reportaba 8, ahorita ya se agrega otra persona, un noveno fallecido, desafortunadamente, pues la mayoría han sido niños, eso ha sido, yo creo, Sí, muy sorprendente, muy sorprendente eso, sí, y por deslaves, ¿no? La mayoría. Por deslaves, la mayoría, nada más en un solo accidente, hay 7 personas en Jalapa, que creo que en la casa había 5 menores, y un adulto, ellos son un solo caso, 5 menores de bebés hasta niños, 6 personas, ahí son 6 personas, es otra, una niña que fallece en su recámara, también por un deslave, también me parece una niña de 6 años, 7 años en Jalapa también, en Poza Rica también hay otro deceso, un hombre que fue golpeado por escombros, y el último es un hombre de 42 años, este es en el estado de Puebla, que cayó por la caída de un árbol, pero muchos fallecimientos de niños. Mucho, yo vi las imágenes de Sedena, en la cuenta oficial de Sedena, en Twitter, pusieron las imágenes de, este, ¿cómo se llama? De cuando lo estaban rescatando los, pues ya los cuerpos, este, obviamente borraron esa parte, ese pedazo, pero sí era bien triste ver las caras de todos los, este, soldados de Protección Civil, donde están sacando a los niños, la verdad es que sí fue muy fuerte esa parte, y pues qué lamentable, o sea, estaban resguardados, estaban en su casa, pero pues... Estaban en un área peligrosa. En un área peligrosa, en un área potencial de eslave, es el problema de algunas zonas de montaña, esto en Jalapa, ¿verdad? Esto fue en Jalapa, esto fue en Jalapa, también, creo que también en Jalapa, lograron rescatar a un niño también, que por un deslave quedó abajo, pero a él sí se salvó, pero estuvieron compartiendo las imágenes también, este, el servicio meteorológico a las 14 con 15 horas, fue su último reporte, igual y ahorita ya actualizaron, pero en ese momento se encontraba a 20 kilómetros al suroeste de San Felipe de Progreso, en el Estado de México, y a 105 del oeste-noreste de la Ciudad de México, se esperan lluvias al menos a 16 estados de México, entre ellos Colima, Guerrero, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, lo que son lluvias torrenciales. Grace va a pasar a, bueno, pasó por la Ciudad de México, siendo tormenta tropical, vamos a ver mañana seguramente, pues, todo lo que se, todos los daños que hubo, pero ya estamos ahorita en este punto, ya sobre lo que es Colima y toda esta zona, entonces ya realmente, pues, se está conformando lo que es Martín, ¿no? Lo que será Martín, potencialmente, tiene una probabilidad, me parece que de 80%, vamos a ver si esto ha cambiado, pues sí, sigue siendo de 80% la probabilidad, como podemos ver, ahí está la NOA, se está juntando con este proyecto, que también está avanzando con un 60% de formar un huracán, pero este fenómeno, pues, ya cambia de nombre al pasar a el Pacífico, así que, pues, ya veremos, ¿no? Pero mientras tanto, estaremos atentos a lo que está pasando hacia esta zona de la costa del Pacífico, que tiene ahorita una gran cantidad de lluvias, ¿no? Exactamente, y para lo que son, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas, La Scala, lluvias intensas, lluvias muy fuertes para Guanajuato, Morelos, y lluvias fuertes para el Estado de México y la Ciudad de México, aunque ya pasó, pero pues sigue trayendo lluvia, pues tengan mucho cuidado, están pidiendo que no, por favor, no se crucen ningún río, ni que sí, sí paso, sí la armo, pues no lo hagan, por favor, porque aquí en Nuevo León, aquí a unos kilómetros, les he contado el otro día, se desborotó tantito un río, ¿no? Y si hubo una camioneta y desafortunadamente fallecieron dos menores, a veces parece fácil, pero pues mejor que no les parezca fácil. Exacto, y hace unos momentos reportaban que se ha debilitado la tormenta tropical, en efecto, ya hace un rato que ya es un remanente, ya no se considera tormenta tropical, incluso la NOA hace ya un rato cambió la información, en ese sentido, pues aparece aquí, miren, aparece ya como un remanente de Grace, o sea, un remanente de tormenta tropical. Mientras tanto, vemos dos fenómenos, uno que tiene un 10% de convertirse, 10% de posibilidades de convertirse en un huracán, esto en el Atlántico, que va por ahí avanzando lentamente, pero Henry, que se convierte en un huracán, ya lo habíamos visto en la tarde, se los habíamos comentado, y se prepara a Estados Unidos, ya en la costa de Estados Unidos del noreste, se está preparando para la llegada. El domingo, el día de mañana, va a llegar, y bueno, pues en esa zona hay muchas casas de veraneo, hay muchas casas lujosas de los Hampton y toda esta zona. En Nueva York, pues también podría afectar al puerto ballenero de New Bedford, y en Massachusetts, también están allá preparándose, ¿no? Exactamente, hay una isla que se llama Fire Island, donde les pidieron que se salieran, o sea, se salieran, esto está en la costa sur de Long Island, Nueva York, y les dijeron que se salieran de manera urgente, tienen hasta las 10.40 de hoy en la noche, cuando sale la última embarcación para desalojar, porque después de esto ya no va a haber forma de desalojarlos por este huracán, hay que recordar que Estados Unidos, estas áreas de Estados Unidos, no los golpea habitualmente huracanes, Nueva Inglaterra, su último huracán fue Bob, que al parecer fue muy, muy grande, en 1991, y en Nueva York, el último fue la súper tormenta, no fue huracán, pero fue súper tormenta Sandy, en el 2012, y que causó muchísimas afectaciones, de hecho, hace poco acabaron de arreglar ciertas cosas, imagínate. Sí, 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 o sea, pero miren, como huracán, ellos no han recibido uno en 30 años, más o menos, ¿no? En Nueva Inglaterra, sí. Sí, Nueva Inglaterra, pero en toda la zona esta, no ha habido huracanes en 30 años, porque digo, sí les ha llegado tormenta tropical, pero no huracán, entonces, realmente no es muy común, o sea, es de hecho, más bien, muy raro, y lo que no se me hace raro es que en estos momentos, que se está dando un calor tremendo en el océano, no se me hace raro que se dé ahora, ¿verdad? Este, hemos visto cómo los fenómenos aparecen cada vez más al norte, y pues, bueno, no es tanto una sorpresa, ahí está el fenómeno avanzando hacia el, estas son las últimas 12 horas del fenómeno, cómo se está conformando hacia esta zona, vamos a ver nada más a qué hora más o menos llega el fenómeno, déjenme mostrarles los, ahí está la forma de los vientos, mientras dicen que va a llegar el domingo, pues, en efecto, miren, ya para las 10 de la mañana, estará llegando a Connecticut y a Massachusetts, y bueno, y parte a Nueva York, eso es lo que se puede observar, déjenme irme un poquito más atrás, 4 de la mañana se deben de sentir ya los vientos cercanos a Nueva York, y a toda esta zona, y ya para eso de las 6 de la mañana debe empezarse a sentir más, pero la parte más dura del huracán entra como eso, entre las 10 de la mañana y las 12 de nuestro horario, del horario de la Ciudad de México, obviamente hay una diferencia de uso horario de Nueva York, y en cuanto a tema de olas, para esa altura ya tendrán algunas olas de hasta casi 5 metros, 4.5, 4.8 metros, o sea que, bueno, pues atentos amigos, porque ahí les va un fenómeno importante a la costa de Estados Unidos, de hecho, hace un momento veía un comentario de Massachusetts, ahí le mando un saludote, ahorita se me perdió el comentario, pero a todos los que nos ven desde aquella zona del noreste de Estados Unidos, pues muchas gracias, y bueno, en todo el mundo obviamente, muchísimas gracias por acompañarnos, y antes de nada más continuar, quiero mandar un especial saludo a todos los miembros del canal, a todos los que nos envían un super chat, y que bueno, pues ayudan a que este canal sea posible, su ayuda es esencial, amigas y amigos, y aquellos que puedan, y que quieran apoyar el proyecto, pues les agradezco mucho que lo hagan, vamos pues a otro asunto ya en otra índole, al final del directo estaremos reportando lo que está pasando, otra vez en actualización del huracán, si hay algún cambio, y el pronóstico para el día de mañana, una información de último momento, amigas y amigos, de comúnener información,